Mourinho en tres palabras... Yo creo que Mourinho hizo el mejor jugador a Eden Hazard y eso es un mérito de Mourinho. No lo conocíamos, Aguico no lo conocía nadie y lo cogió Mourinho y lo convirtió en uno de los mejores futbolistas de Europa. Yo creo que a Sniper le preguntas a la idea de hoy qué opina sobre José Mourinho, te va a decir que es el mejor entrenador del mundo y probablemente de la historia. Diría Trova era el mediocentro de José Mourinho. Ibrahimovic en este momento de su carrera yo creo que se aburría y necesitaba un nuevo reto, si no hay mayor reto que Mourinho y el Manchester United. José Mourinho y Cristiano Ronaldo. José Mourinho y Cristiano Ronaldo. Cuando José Mourinho llega por primera vez a la Premier League detecta una oportunidad en esa ida y vuelta. Y lo que hace para aprovecharla, para dominarla, es crear ese contexto de la segunda jugada, sobre todo a partir de la figura de Dierdor Ba, que a su vez le permite a su Chelsea imprimir un ritmo absolutamente descomunal, bestial, que termina desbordando a todos los rivales. Aquelo Porto era un equipo muy ofensivo, ¿eh? Y recuerdo perfectamente cómo las parejas de delanteros, que tenían cuatro, Benny McCarthy, Carlos Alberto, Derley y Hélder Postiga, se abrían un montón como si fuesen extremos para crear espacios. Y la pareja de interiores, Maniche y Alenichev, empujaba arriba, que daba gusto a aquello, o sea, llegaba mucho. Eso empujaba al equipo adversario contra su propia portería, Deco bajaba a recibir y gozaba de muchísimo espacio para hacer magia. O sea, Deco con Mourinho, yo creo que es el Deco más artístico que hemos visto. Con Ferguson, Cristiano jugaba o en derecha, o en izquierda, o en el centro. Con Mourinho es que jugaba en todos los sitios a la vez. Mourinho yo creo que ha sabido leer muy bien la Premier en la que está y ha sabido hacer muy bien el orden táctico un poco de... con Zlatan sobre todo. Y Obrahimovic podía estar en el centro del campo, pero es que no le necesita ahí. Con los jugadores que tiene, lo que necesita Ibrahimovic es gol. Mourinho colocó a Cristiano Ronaldo entre el lateral y el central. Eso hizo que el central tuviese que salir a por Cristiano, provocando un agujero tremendo en el punto de penalti y haciendo del Real Madrid, de aquel Real Madrid, una máquina de crear ocasiones y de marcar goles. Snyder, Mourinho, le puso a los escuderos que le dieron muchísima libertad. Tanto Cambiaso como Mota hicieron que Snyder era un jugador mucho más libre, que pudiera jugar, campar a sus anchas por el terreno de juego y que, sobre todo, a la hora de presionar tuviera mayor libertad, no estuviera tan sometido a ello. De cara a completar a Eden Hazard, Mou movió una serie de fichas que al Belga le vinieron muy bien. Coloca a Matic, que es un jugador que va a cubrir sus espacios atrás, le va a cubrir las espaldas. Coloca a Cesc Fàbregas, que es un futbolista que le va a surtir de balones. Coloca a Diego Costa, que es un jugador que en ataque va a mantener ocupados a los centrales, va a hacer el juego sucio por azar. Es decir, genera una zona de libertad, una zona de confort para el futbolista belga, que, bueno, él la aprovecha y realiza una temporada magnífica. Defender en campo contrario. Deco marcaba diferencias robando balones adelantados y también ocupando los espacios arriba. Y Mourinho, que es toda una presión que se puso de moda en el fútbol europeo. No ha habido en los últimos años, ni en la Premier, ni tampoco en Europa, una segunda jugada como la del Chessy de José Mourinho, la del Chessy de José Mourinho y Díaz Drogba. Yo es que creo que Ibrahimovic lo que quiere es bajar a donde él quiera, estar en el centro del campo, tocar el balón y tener mucha más participación en todo el campo. Pero creo que Mourinho es el que le ha hecho saber lo que tiene, lo que puede dar y dónde le necesita. Yo creo que la primera vez que Mourinho y Díaz Drogba se encuentran y dicen, chico, tú no eres tan bueno porque es que te falta físico, te falta madurez y te falta que yo, José Mourinho, te ponga todo para que tú brilles. Y se lo puso y brilló. Muy probablemente de la mano de José Mourinho, Cristiano Ronaldo se convirtió en el jugador que mejor dominaba y aprovechaba los espacios en el fútbol europeo. Y se lo puso y brilló. Y se lo puso y brilló.